Nunca pensé que doliera el amor así. En este caso a nivel público de mí, apareció un amigo mío en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convirtió... Esto está que arde, luego de destaparse las misteriosas razones por las que Shakira y Piqué decidieron darle punto final a su historia de amor, parece haber otra protagonista en esta historia y es nada más y nada menos que Nuria Thomas, la expareja del futbolista. Pues, atando fechas y secuencias fotográficas, quedó claro que Shakira y Piqué comenzaron a tener contacto poco antes de que él terminara su noviazgo con Nuria, quien a pesar de la situación se ha querido mantener al margen de opinar sobre la posible situación que enfrenta la intérprete de Ojos así. Cabe mencionar que en aquel momento Nuria Thomas aseguró que superó la infidelidad a tal nivel que ya hasta podía bailar y cantar algunas melodías de Shakira. La situación fue tan sonada y a la vez normalizada que la propia Shakira le dedicó una canción a Piqué en la que abiertamente reconoce que su relación comenzó en una noche de copas en la que ella no tenía mucho que perder. La canción de la que te hablamos es Me Enamoré. A pesar de ello hay fans que no olvidan la polémica situación, por lo cual incluso han dedicado videos a la situación asegurando que el karma existe y que si ahora Shakira vive una infidelidad es porque lo que mal empieza, mal acaba. Tres días y van a salir audios y van a salir, no sé, mil historias. Ahora bien, muy a pesar de que Nuria siempre estuvo al margen de esta situación, ahora es cuando no decide callar más, pues durante esta sonada separación de las estrellas aprovechó para lanzar una serie sobre su vida, donde evidentemente habla de Piqué y las razones de su separación. Hola familia, bueno, hace unos días os estuve contando que había grabado una especie de serie sobre mis días, mi vida, mi historia y mis aprendizajes y un poco donde os compartía. Hablo de mi vida personal, inevitablemente, porque todo va ligado, que cómo he llegado hasta aquí. Mi vida, yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí y ahí empecé a ser otra. Este caso a nivel público de mí, apareció un amigo mío en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convertimos. Y es que a raíz de ello, muchos consideran que lo mejor hubiese sido que se quede callada o que saque su serie después de esta polémica, porque queda en evidencia sus intenciones. Pero tú, ¿qué opinas sobre la frase, lo que mal empieza, mal acaba? ¿También lo compartes? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.